Hey yo what up, how you doin' niggas, how you doin' babies? This is 23 Grounds en la casa, you already know Con el favorito de mami So saquen las botellas que esta noche es party Y traigan las botellas que esta noche es pa' beber Quiero to' la baby modelando en la pared, yeah Ella es colombiana pero dice que lo que Y un booty gigante solo es lejos, se te ve Ey, sacan las botellas que esta noche es pa' beber Pa' beber, pa' beber, pa' beber, pa' beber Quiero to' la baby modelando a la pared, a la pared, a la pared, a la pared Ella es colombiana pero dice que lo que Tiene un booty gigante solo es lejos, se te ve Se te ve, se te, se te ve, se te, yeah Hey yo baby Lizzie, de lejito se te ve Que tiene ganas también Ya combina todas las prendas con la pulsera cardíaca Ese booty grande que parece de TV Le gustan las pistolas y los maleantes también Ya tu novio es maniquí, eso ya se sabe Quiero una copra o disque pa' que se grave Yo de una yo te rajo las señales Él te busca en Uber y te lleva en una nave Dile que sí, dile que sí Que si viene le vamos a romper su madre Ese es el short, te queda apretadito Sin tu decime yo de una te lo quito Tú vas a ser mía, lo juro por Jesucristo En par de años, body, falda y chamaquita No te uncho, date otro La noche está pa' nosotros Lo que tú pides te compro Solo dame un favor Y traigan las botellas que esta noche pa' beber Quiero toda la baby modelando la pared Y ella es colombiana pero dice que lo que Y un booty gigante sobre lejos se te ve Y saca la botella que esta noche pa' beber Pa' beber, pa' beber, pa' beber, pa' beber Quiero toda la baby modelando la pared A la pared, a la pared, a la pared, a la pared A la pared Y patea como Jericho Si se te monta ya te deja cuadroplérico So llamen a los médicos y cuidado con los federicos No vendo na' pero no me gustan los métidos Me tiro por el día en Paz de Fo Yo tenía un baby doll y una botella Que en la cara se nota La noche prendía Explotando la botella con todas las amigas Estaba en el interpal bojo esta lucida Ya ni le contesta, dice que está dormida No te uncho, date otro Ya no te está pa' nosotros Lo que tú pides te compras Solo déjame un phone call Si traigan la botella que esta noche pa' beber Pa' beber, pa' beber, pa' beber This is, yeah, 23 grams On and off entertainment 23 grams En la casa Hola señores Los vamos a dejar aquí Vamos a hacer uno y uno y uno y uno Bienvenidos al número uno de Extremo Extremo Gracias, gracias Pues usted es el colombiano y usted es el dominicano Dominicano de aquí, dominicano de aquí Al favor ¿Qué parte de Colombia? Nacido en Cali pero criaba Medellín De Colombia Qué rico Esta mezcla que es muy particular e interesante Cómo se da y cómo se conoce Un colombiano, un dominicano y se unen en la música Sí Estamos acá unidos gracias a una empresa Nos trajo la empresa On and Off Entertainment Son los que estamos trabajando Lo conocí un fin de semana El lunes ya estábamos grabando ¿Ah, sí? After Party Tenemos como seis palos más Ok, pregunto Hoy es su debut Por supuesto en el número uno De Extremo Extremo Pero son un dúo de manera oficial Si hay a todo lo que van a hacer Es a manera de dúo Estamos trabajando proyectos juntos Ya tenemos varias canciones Pero tenemos esta que salió hace como dos semanas After Party Disponible en toda la plataforma Este tipo de canciones tan comerciales Como la que interpretan Muchas veces tienen difícil penetración en la radio Porque tienen muy parecido A lo que hace J Balvin A lo que hacen otros exponentes ¿Cuál es el mayor temor de ustedes De seguir esa esencia Y que conecte? Estamos haciendo música diferente Acá en el RD El dembow es la música corazón Pero nosotros estamos haciendo música diferente Para escalar nuevas aguas Y no internacional Yo creo que el mayor temor sería No ir a respetar a nadie Ni a otros artistas Ni que digan Cero conflicto Cero conflicto Que no digan que estamos copiando Ni nada Estamos haciendo música y arte para todo el mundo Música de corazón simplemente Ok, vamos a hacer un juego Nosotros queremos premiar A nuestros televidentes Por la gratitud que sentimos Por el apoyo y el cariño Y ustedes Van a regalar 5 mil pesos Junto a nosotros Pero del bolsillo de Ericko Zapata Donde El que llame ahora mismo Y adivine La fecha del cumpleaños De mil O de 23 grams Se lleva 5 mil pesos Llame ahora mismo Al 809-685-0504 809-685-0504 Vamos a preguntarle la fecha de los chicos Para que sepan con cual fecha van a participar No lo digamos todavía No lo digamos todavía No, todavía Hola, buenas Hola, buenas Buenas ¿Cómo te llamas, corazón? Esther González Edith Esther González Repite tu nombre, por favor Esther González Esther Tienes nombre de actriz de telenovela Vamos a arrancar contigo Vamos ¿Cuál es tu fecha? No Ah, no Ah, ok, ok, ok Voy a meter la manito ¿Estás lista? Sí Ok, vamos La modelo Mete la manito, Thais Salió El número 19 Y tu fecha de cumpleaños Lo hacemos varias veces una Para que la revele o no Oh, no Varias veces, no lo digas ¿Es esta? No No es esa fecha Pero tienes otra posibilidad Ok Atención aquí Ok Manito, Thais Manito, Thais Número 28 ¿Es tu fecha de cumpleaños? No Ah Vamos a volverlos a echar ahí Para otra llamada Pedirla Pueblo, ponlo ahí Pueblo ahí Más adelantito Gracias, Esther Más adelantito Seguimos participando Así que está pendiente Ahí está el número Para que llamen Y se puedan ganar Estos 5,000 pesos Mientras reciben un llamado Ya tenemos una, Jessica Hello, buenas ¿Cómo te llamas? Me llamo Juana Juana, me encanta Me encanta tu ánimo Mi reina ¿Estás lista? Sí Flaco, meta la mano en el bol Ey Juana, ganar pues Juana, quiero que te lo ganes Juana Ey ¿Es o no es? No, casi Casi Es de una pista De una pista Casi Casi Y salió la número 14 Tibio, tibio, tibio Está tibio Mete la manito en el bol Gracias, gracias Espérate Juana Que queda un chance Mi amor Ya va Ya va Tampoco No Tibio, tibio Ahí está Chicos Además de lo que están promocionando Ahora ¿Qué planes a futuro? De próximas colaboraciones Gracias Juana, hermosa Igualmente sigue participando Que tenemos 15 mil pesos En la combinación extrema Cuéntanos la respuesta Sí, vienen varias cosas por ahí Ahora en noviembre Entramos con esta canción Para beber Pero ya está disponible After Party La pueden buscar en YouTube En todas las plataformas digitales Esperamos próximas colaboraciones ¿Qué esperamos? Colaboraciones gigantes ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién les gustaría? No puedo decir nombres Pero en todo el mundo O sea, es de un merengas Una bachata Una salsa Son reggaeton Un afro Whatever ¿Estamos listos para cantar más? Vamos a tirar el otro Vamos allá En el escenario más internacional Hacen su debut aquí hoy Y nosotros los tenemos Emil y 23gram Rompan Rompan No quiero hacer el otro Tengo la mente dañada Y se supone Que con una nueva Y se supone que el otro Vamos a tomar Si tú quieres enrolar Pero en una mona espacial Yo te voy a comer Cuando salta del party Vengo a pagar la cama Me dice Daddy You are a party Girl se pone honey Con la madre Yeah, yeah Movese booty Como caca Una nothing high ¿Qué propones? Wanna see you tonight Let's get funny Un flow de pasión Like I'm telling you three Mine Baby, I'm boning Tú sabes que te pongo honey No me llames Yo te llamo Tampoco quiero a mami Que estoy ocupado Regando flow De gramo a gramo Conoja baby Ya en todos lados Hey I'm feeling good Living better Sabe que no le meto cualquiera Tengo 23 Y te espera Hey Toda tiene luz Y la cartera Yeah Yeah Kila, Kila, Kila My girl is so fashion Kila Mira, 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 mira Mientras tengo una mira Baby, dime, me loco En una noche Eh Como que ya voy Comenzamos en el club Terminamos en el jazz Eh Vamos directo Para el cielo Eso ya va Bajo se va el caramelo Malo Mi hija y no te celo Ese c**o Lo prendo flow Balón, balón La noche está pa' eso La noche está pa' eso Pa' eso Es que la noche está pa' eso Fumo de arriba y voy a ir con exceso Es que la noche está pa' eso Pa' eso, pa' eso Mami, solo pa' eso La noche está pa' sexo Fumo de arriba y ya quedó en exceso Sexo voy a comer Cuando salga del party Venga party en la cama Me dice Yeah, we out This is Yeah 23 grams 23 grams De Colombia hasta Dominicana Y de ahí pa' el mundo Yeah Yeah, we out Yeah, we out Own enough entertainment Hey, I'm the mommy I'm the mommy I'm the mommy Después del party Nos vamos bien lejos La cosa tuya Don, 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 don No, 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 no Gracias por ver el video